El virus Zika y más después de conocer que en Colombia han muerto ya tres personas por una enfermedad vinculada al virus, parece que no es exactamente por el Zika. Y aquí mismo en Miami, vecinos están preocupados por zonas que aseguran que tiene agua estancada. Adriana Navarro salió a investigar. Efectivamente, me encuentro en la calle 17 del Southwest con la 27 avenida y como pueden ver, a mi espalda, hay una cerca que cubre un hueco de construcción lleno de agua, lo cual está generando mucha preocupación a los vecinos por el tema del virus Zika. Estoy muy preocupada porque ahora con el problema del mosquito, el virus ese que hay, estoy preocupada porque es ahí mismo, frente a la casa casi. Ese hueco lleva abierto ahí hace como seis o siete meses. Desde que empezaron las lluvias el hueco ha estado lleno de agua, siempre ha estado, nunca se ha drenado suficiente, siempre ha estado con el agua verde. Estas son las quejas de algunos vecinos cercanos a este hueco de construcción, ubicado en la calle 17 del Southwest y la 27 avenida. Aseguran que es un criadero de mosquitos y que hay tantos durante las tardes que ya no pueden salir a pasear por la zona. No se puede salir porque los mosquitos vienen para arriba. No acaban de secar eso ahí y hay una epidemia de mosquitos aquí tremenda. Y es que la problemática del virus Zika sigue creciendo y más teniendo en cuenta que hoy viernes autoridades sanitarias de Colombia han confirmado la muerte de tres personas infectadas por Zika que padecieron el síndrome neurológico de Guillain-Barré, asociado a este virus y que ataca el sistema nervioso pudiendo producir parálisis. Autoridades de salud pública insisten que lo importante es la prevención, usando repelentes y erradicando zonas de agua estancada, algo que solicitan estos vecinos. No han hecho caso, todo sigue ahí paralizado, el agua ahí cuando llueve se estanca ahí sigue verde el agua y es un brote de mosquitos, lógico, una infección lo que hay ahí en la esquina. Y este no es el único hueco con agua estancada en la ciudad. Hay más y nosotros estaremos hablando con vecinos y autoridades para conocer más al respecto. Soy Adriana Navarro para América Noticias.